La gaita presenta a veces aspectos jocosos Por ejemplo, yo pienso que para el gaitero no existe el luto Porque uno lo que hace es ausentarse temporalmente Por eso al día en que yo me muera, el bonche va a ser grande hermano Porque hay que vivirlo de esta forma Voy a invitar a mucha gente pa' que beba mucho ron Pa' que sea alegre como yo, para que goce un puyero Y después que al ver fiestón con mis amigos gaiteros Dejé de entrar al nenero y se forme la bailazón Cuando yo me muera, que voy lleno de fiestón Me llevo a Ramón Quintero, pa' que sea el director Boca Chico y Douglas Soto, los espato de purrero A Pedrito y Quichitiliano, como buenos charrasqueros Y como los tamboreros, alegres y perleros Y aunque que me está escuchando pa' que me aplauden el cielo Cuando yo me muera, que voy lleno de fiestón Todas las novias que tengo Se presenten bien vestidas mi amor Y que el luto sea bien rojo Para alegrar mi partida Y se acuerden del antojo que yo tuve en esta vida Que preparen otra urna Y la pongan full de comida Cuando yo me muera, que voy lleno de fiestón Bueno, al negro rincón, con su muchacho que se prepare, que me los llevo Me llevo a Pedro Suárez pa' que me arreglen los contratos ¿Vos saben cómo es Pedro? Y busco, bueno, el equipo con todos los hierros Porque solo yo, yo te aviso A los tamboreros, goza de gres y perleros Y aunque que me está escuchando pa' que me aplauden el cielo Cuando yo me muera, que voy lleno de fiestón Le recuerdo a mis amigos, no me vayan a enterrar Compá, y me puedo desbaratar Y muerto y de hondo no vale A mi mujer que me sale Para que pueda durar Y me tenga cuando quiera En nuestro lecho nupcial Mi amor será congelado Yo me muera, que voy lleno de fiestón Bueno, me llevo a mamahota Que por ahí han desperdicado Al pobre de cómo es que se llama este muchacho Chico Joterita, mijo Cuadrate porque te va a ir conmigo A Joseito con el piano Y venite pa' que ganes A los tamboreros, goza de gres y perleros Y aunque que me está escuchando Pa' que me aplauden el cielo Cuando yo me muera, que voy lleno de fiestón Todos en la sala rezan tristes y acongojados Compá, yo levanto la cabeza Y le he escrito emocionado A correr lo que le deben Jesús Medina ha llegado Y el velorio ha pajeado Obrando en la cerveza Cuando yo me muera, que voy lleno de fiestón Bueno, afloja, preparate pa' que cobren las entradas A Marco Vinicio en Santo Lucete Pero que no se meta con la comida que tengo en la urna El tomate pa' que te lo tristes Esto va a estar bueno, mi hermano Los tamboreros, goza de gres y perleros Y aunque que me esté escuchando Saque me aplauden el cielo Cuando yo me muera, que voy lleno de fiestón No me muera, que voy lleno de fiestón No me muera, que voy lleno de fiestón